¿Qué sabes de Sagún? Situada al suroeste de la provincia de León, entre los ríos Cea y Valdera Duay, en la comarca de tierra de Sagún. Su término municipal limita al norte con Cea, al este con la provincia de Palencia, al sur con Grajal de Campos y la provincia de Valladolid, y al oeste con Gordaliza del Pino, Calzada del Coto y Villamol. Nació a la sombra de un santuario, donde se sepultaron los restos de los santos y mártires, facundo y primitivo, hacia el año 304. Entre sus monumentos más representativos se encuentran la Iglesia de San Lorenzo, la Iglesia de Santirso, el Santuario de la Peregrina y las ruinas del Monasterio Real de San Benito, todos ellos declarados Bien de Interés Cultural. La Semana Santa de Sagún, de interés turístico regional, es una de las celebraciones religiosas más importantes de la Villa Facundina. Esa importancia cultural se ve acentuada por ser lugar de paso del Camino de Santiago y por pertenecer a la Federación de Lugares Cluniacenses. En junio tienen lugar las fiestas patronales en honor a San Juan de Sagún, que tienen en sus encierros y corridas de toros los elementos más característicos de las mismas. De entre todos los productos gastronómicos de Sagún destacan el puerro, hortaliza típica de la Villa, cultivada en los huertos situados junto al río Cea, y que se piensa que ya fue introducida por los monjes cluniacenses. Está regulado por la marca de garantía Puerro de Sagún. El actor Carmelo Gómez nació en Sagún en 1962. ¿Cuándo te animas a darte un paseo por tierra de campos?